Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un día más vengo a darte una secuencia de Dr. Raul Boy y algunas directrices de cómo usarla. Esta vez quiero traerte la secuencia de IDEA. Muchas me preguntáis, ¿pero qué hago con esta secuencia? Bueno, cuando necesitas tener una idea, una ayuda, una inspiración, un momento de eureka, como yo lo llamo, pero no lo consigues, puedes utilizar esta secuencia que te voy a dar para encontrar eso que necesitas, que llegue esa idea, que sea una idea además creativa y para el bienestar y el bien de todos, de la macro salvación, pues puedes usar esta secuencia. Es una secuencia larga, pero al final del vídeo vas a tener una esfera, como siempre, donde te puedes concentrar tranquilamente y visualizar esta secuencia dentro de la esfera. Simplemente tienes que decir, necesito una idea para llevar a cabo este proyecto o para encontrar esta solución o para ayudar a estas personas o a mí mismo. Y te concentras en la esfera con la secuencia. Y la secuencia es la siguiente. 5 4 1 3 1 espacio 8 9 espacio 0 1 6 8. Repito. 5 4 1 3 1 espacio 8 9 espacio 0 1 6 8. Bien, con esta secuencia puedes encontrar esa idea que estás buscando para desarrollar todo aquello que en este momento necesites desarrollar y en lo que te encuentras estancado. Así que si te ha gustado este vídeo, por favor, compártelo, dale me gusta y nos vemos en siguientes vídeos. Espero que te haya servido y gustado. Un beso. Hasta pronto. Chao.